Es la traición, no que la gente se entere. Todavía eres muy joven para comprender esas cosas, hija. Señora Hortencia. ¿Sí? Manolo, el chofer, quiere hablar con usted. Y ahora no tengo tiempo. Dile que mañana, ¿sí? Sí, señora. Permiso. Mamá, por favor, no le vayas a decir nada a mi tía. Yo creo que se muere si se da cuenta que realmente a mi tío le engañan. Oye, ¿y con quién será? La verdad es que no sé, pero Marcia dijo que lo iba a averiguar. Perdón, perdón, ¿te hice daño? No, no, descuida. Bueno, y cuéntame, ¿por qué no te acercaste a la mesa a saludarnos? No, por discreción. No quería ponerle una situación desagradable. ¿Tú crees que estar a mi lado sea una situación desagradable? Bueno, pero para un hombre casado que está acostumbrado a su hogar y a su esposa, pues yo creo que le resulta penoso que un amigo lo vea con otra mujer, ¿no? Pues no creo que la quiera tanto. Está loco por mí. No lo imagino. Porque eso de exigirse en lugares públicos contigo debe ser tremenda locura. Mira que no vaya alguien a contarle eso a su mujer, ¿eh? Ay, ojalá, ojalá se lo digan pronto. Moniquita, ¿no te parece que fue rápido? No, yo lo tengo seguro. Pero, ¿sabes qué hice? Manché su pañuelo con lápiz de labios, para que ella lo vea. Moniquita, ¿no crees que estás metiendo la patita? Mira que te pasó lo mismo conmigo también. Pero es que es muy distinto. Tú eres joven. En cambio, a él lo manejo. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Y por qué no está aquí contigo? Porque le di la noche libre. Quiero que todo explote por allá. Mira, esto es como... Como en la pesca. Uno tiene que saber en qué momento suelta. Y en qué momento recoge el cordel. Creo que te vas a salir con la tuya. Ay, por supuesto. Claro que todavía hay un obstáculo, pero... Ese también va a desaparecer. Estaba esperando, mi amigo. Mira lo que traje. Lo que faltó la otra noche. Buenas noches. ¿Abuela? Mira quién llegó. Señora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, señora Aguirre. Alejandro, te trajo una botella de champán. Es para complacer un deseo suyo, señora. Ay, muy amable. Bueno, lo único es que no está fría, así que habrá que ponerla en un poquito de hielo. Ah, no, no hay problema. Pues yo busco el hielo. No hay. Ah, ¿qué se terminó? En la cena. Pero no hay problema. Siéntate, mi amor. Sí, gracias. Con permiso. Generosa. Dime, hija. Alejandro, trajo una botella de champaña y me hace falta hielo. ¿Tú tienes? Creo que sí tengo. Ahorita te lo llevo. Gracias. Generosa, ya viene con el hielo. Ay, pero qué mala costumbre es de estarle pidiendo a los vecinos. Además, ahora se mete aquí. Con permiso, yo voy suavizando el corcho. Y yo voy a buscar los vasos. Ay, mi niña, por Dios, vasos no. ¿Quién ha visto servir champaña en vasos? No tenemos copas. Yo tengo guardadas algunas de mis copas finas. Ay, ahora sí. Aquí está el hielo. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, ahora va a faltar dónde poner el hielo y la botella para enfriarlas. No tenemos hielo. Un baldecito, un baldecito, mi amor. Yo te lo alcanzo, yo tengo. Ya vengo, ya vengo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? No, no, no. ¿Puede venir la huella? No me importa la huella. Aquí están. Pero mucho cuidado, que son las únicas que me quedan. Ay, aguáganlas con cuidado y que no se rompan. Pero están preciosas. Dios mío, y yo que tenía el juego completo para 24 personas. Solo quedan tres. Aquí, aquí está el baldecito. ¿Y quién le ha dicho que traiga usted un baldecito? ¿Para qué? Es que vamos a enfriar la champaña. Eso es una vulgaridad. Bueno, pero es que no hay otra cosa. Así que, ahí está. A ver, con permiso. Eso es. Eso es. Yo no bebo champaña enfriada en un balde sucio. Está bien limpio, señora, como todo en mi cocina, ¿oyó? No, no, no discutan, por favor. Pero es una cuestión de dignidad. Ay, mire, señora, en un perol de plata o en un balde plástico, lo que vamos a disfrutar es lo que hay dentro de la botella. ¿Y a usted quién la invitó? Yo me voy. No, 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 por favor, señora. Señoras, por favor. Eh, no sé. Los pobres también tenemos dignidad. No, no, por favor, eh, yo la invito. Usted está invitada, señora generosa, ¿sí? Por favor. Ahora a servir las copas. Acércate, abuela. Hay tres copas, no alcanza para ella. Mire, para brindar por la felicidad de Emi, yo me lo tomo a pico. Ay, qué modales. No, don señor, no se preocupe, está todo resuelto, ¿sí? A ver, ¿esta es para usted? Gracias. ¿Generosa? Sí. Venga. Gracias. Y yo voy a compartir la copa con María Emilia. Sí. Champaña y amor, ¿eh? Bueno, a brindar por los novios. Un momento. Para que sea algo. Un momento. Como abuela, soy yo la que tiene que hacer el brindis, señora. Está bien. Mándese con el discursito, pues. Brindo por la felicidad de esta pareja, Alejandro y María Emilia. Que guiados por un hermoso sentimiento, han decidido unir sus destinos. Que Dios los bendiga y les conceda vida eterna. ¿Terminó? Bueno, entonces, salud. Chin, chin. Ja, ja. Chin, chin. Disculpa que sea un poco tarde, Yolanda. Salí con unos amigos, pero me sentí tan mal. Sí, supe que te desmayaste. ¿Sigues enferma? No, no, no. Eso fue nada más que tensión. Ah. Estoy mal anímicamente. Tú sabes que yo quiero a Alejandro y tenía esperanza. Pero ahora con esa muchacha de por medio... ¿Qué muchacha? Ay, perdón. Creo que he cometido una indiscreción. Pensé que ya lo sabías. No, no sé nada. ¿Qué es lo que pasa, Marcia? Ay, Yolanda. Otra mujer me lo está quitando. Y lo peor de todo es que es muy inferior a él. Te juro que parte de mis sentimientos me da pena por el mismo Alex. Por ustedes, por tu familia. Pero... Claro, para ellos es un buen partido. Es lo malo de los matrimonios disparejos. Que siempre tienen por objetivo la ambición. En cambio, mi único motivo es el amor. Un gran amor. Y Alejandro lo ha despreciado por... Marcia. Marcia, comprendo tu pena, pero... Pero dime quién es ella. Supongo que no la conozco. Sí. Sí la conoces. Es la profesora de Gaby. Esa tal María Emilia. ¡Oh, querida! ¡Oh, ven a mí que estoy sufriendo! ¡Oh, ven a mí que estoy sufriendo!